¡Muy buenas noches! Tenemos de invitado en esta oportunidad a don Pablo Arancibia Mátar, Seremi de Hacienda de nuestra región. Viene llegando de unas buenas vacaciones, pero está muy enterado de todo lo que pasa en la región, obviamente, y por eso le hemos invitado para que nos ayude a entender algunos temas novedosos que en su cartera se están planteando en estos días. Pablo, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre estás muy dispuesto a venir a conversar con nosotros y se agradece porque tienes bastante pega, eres muy intenso trabajando y eso nos consta, por eso te agradezco que vengas porque de verdad hay temas que nos interesa conversar contigo. Muchas gracias por la invitación, siempre un agrado estar en NotiVision, así que es importante poder también informar cuáles son las últimas acciones que se están emprendiendo. Bien, partamos de una vez, el plan billetera responsable, suena entretenido, una billetera responsable, le decís cómo será, la mía será responsable o no, en fin, estoy haciendo bromas, pero entiendo que es una figura que representa una idea, me imagino que con la economía, ¿podrías explicarnos eso a los televidentes? Lo que pasa es que es un plan nacional que es la cuarta versión, partió el 2018, un pequeño recuento precisamente para poder informar y también recomendar formas de cómo nosotros tomamos nuestras decisiones, no solamente en compras, sino también cuando uno adquiere créditos o tiene algún tema de compromiso con tarjeta de crédito, etc. Es ahí donde nosotros, en meses que son mucho más sensibles frente a los gastos que se enfrenta, hemos realizado campañas en marzo, diciembre, por el tema de las fiestas, etc. Y este año, en su cuarta versión, obviamente la recomendación es poder llamar al consumo, o sea, a la planificación, digamos, en forma de comparar, informarse, organizarse. Que no sea un consumo desordenado, de inventar todos los días. Claro, y es por eso de que los gastos de marzo, que la idea es que no compliquen. Que son fuertes, ¿no? Sí, que no compliquen. Y esto significa que nosotros, dentro de las recomendaciones que entregamos, de comparar, organizarse, planificar, es que estamos entregando una recomendación respecto al máximo endeudamiento mensual que puede obtener una familia sin caer en complicaciones. De acuerdo a sus ingresos, me imagino. De acuerdo a sus ingresos. Y nosotros, ahí se diseñó la fórmula de un patrón, lo que significa de cuánto es nuestro ingreso total, descontando el pago que uno realiza por viviendos o arriendo. Eso me da un total de ingresos disponibles para yo poder tener, para afrontar los gastos que tengo que ir por delante. ¿Y qué dice la recomendación? De que sobre ese resultado, yo no puedo, o sea, el ideal es no cederse del 25% de ese resultado. O sea, o más fácil dividirlo por cuatro. Entonces, efectivamente acá, si nosotros no se sobrepasa el 25%, no se cae, obviamente, en un sobredeudamiento que es complejo. Bueno, sabemos que el país está sufriendo, la gente en su mayoría, el país está sufriendo de endeudamiento. Exactamente. Entonces, efectivamente nosotros queremos llamar y hemos estado difundiendo, estamos haciendo entrega de un folleto, que también se complementa con lo que está en la página web, se creó una página web especial para esto, que es billeterarresponsable.hacienda.cl, que no solamente contiene la información que nosotros estamos distribuyendo, sino que también hay una calculadora virtual donde uno puede ingresar cuál es su ingreso, hace el cálculo de inmediato y te da una recomendación de cuánto es lo que yo puedo mensualmente poder pagar. O sea, no caer en el seguro de endeudamiento. Entonces, es una campaña que precisamente la estamos orientando a que tomemos consideración respecto a los gastos que nosotros, obviamente, se están realizando en un mes, donde está no solamente lo actual, sino que viene todo un tema de vacaciones, el arrastre, ¿cierto? Y lo otro es que hay páginas que también recomendamos, por ejemplo, el Servicio Nacional de Consumidores CERNAC, donde hacen comparación respecto a todas las decisiones en términos de compromiso de pago, digamos, y cotizar bien el tema de los créditos de hipotecario, de consumo, las tasas de interés, cuando se toma un crédito para poder afrontar estos gastos y formarse bien, cuáles son las condiciones, porque la idea es que no pase a un sobredeudamiento mensual de la familia. Claro, bueno, ahí la familia entra en una crisis creciente, porque eso es difícil salir de ella, ¿no? Claro, entonces, el caso es de que nosotros, obviamente, queremos hacer un llamado a poder visitar la página, poder hacer este ejercicio. Todavía estamos en la primera semana de marzo, donde, indudablemente, también nos quedan gastos por delante, ¿cierto? Y la verdad es que lo hemos distribuido por diversos sectores. Mañana tengo una actividad también con el Ministerio de Desarrollo Social, junto a FOSI, donde vamos a ir a un sector muy importante, vamos a hacer entrega de esto en terreno, porque el FOSI también tiene un programa de acuación financiera, entonces unimos las fuerzas para poder... Ah, están coordinados. Sí, ya en un trabajo de equipo que también estamos desarrollando. Y el llamado, precisamente, es cómo nosotros podemos afrontar de mejor manera todo lo que tiene relación con los gastos, que son propiamente tal. Así que invito a las personas que nos están mirando, si no puedo hacer llegar el folleto físico, el mismo, y con la calculadora virtual, está disponible en la página web del Ministerio. Oye, eso de la calculadora virtual me parece una buena indicación. Ah, se agradece. Para que lo tenga acá disponible en caso de cualquier duda. Lo vamos a revisar con calma ahora. Muy amigable por lo demás. Sí, hay cinco recomendaciones ahí, antes de contratar un producto de servicio bancario. Y atrás viene un ejemplo del máximo endeudamiento. Máximo endeudamiento. Y ahí sale un ejemplo práctico de cómo nosotros podemos calcular nuestro endeudamiento. Esto está bien. Me parece que es prudente, es interesante que tu ministerio esté haciendo una educación en este sentido para aquellos que me voy a incluir, pues para no hablar de los demás, nos ponemos a gastar sin hacer un cálculo. Lo que también habría que considerar es que a veces el cálculo sobrepasa las necesidades reales y no hay manera de no endeudarse, ¿no? Porque no te alcanza el sueldo, en fin. Y lo que tú decías, las vacaciones me pillaron, gasté más de la cuenta. O sea, trae un arrastre. Entonces, ahí es donde el equilibrio es mucho más necesario aún, ¿no? No, claro. Pero ahí es lo que nosotros abordamos. Es que, claro, indudablemente se va a caer, por ejemplo, en poder sacar un crédito de consumo para afrontar mejor. El tema es si obtenemos, tengamos toda la información y coticemos, ¿ya? Y comparemos. Hay que comparar, sí. Salir a comprar en primer negocio no tiene sentido. Claro, y más por la utilización de tarjeta. Yo creo que es importante. Y ese es el llamado, ¿ya? O sea, el llamado a informarse, comparar, cotizar y planificarse. Eso, muy bien. Bien, Pablo. Remitido ahora a algo muy local, el DFL 15. ¿Qué novedad hay sobre el DFL 15? Me imagino que hay toda una, no sé, interés en mejorarlo porque hay una competencia con la contraparte que es el beneficio tributario, ¿no? Entonces, yo no sé cómo han logrado que más gente se interese en el DFL 15 porque lo otro es bastante tentador, ¿no? Claro. Bueno, respecto al último proceso, la información que yo manejo, es que, a ver, partamos de lo siguiente, aumentó en un 30% las postulaciones. Ajá, ¿ves? A eso me refiero. Por lo tanto, el interés ha ido aumentando, ¿ya? Por un instrumento que el DFL 15, que el nombre es el fomento a la micro, pequeña y merpesa, una bonificación que se le entrega del 20%, es que es un concurso, ya se postula, y es una comisión resolutiva la que asigna en base a un presupuesto, ¿cierto? Pero va enfocada en las micro y pequeñas empresas, micro pymes en el fondo, donde se apoya con equipamiento, vehículos y parte para poder desarrollar parte de la construcción, qué sé yo. Ahora, ¿en qué estado está? Es que ya el comité tomó la decisión, ya hubo una asignación, está en la última etapa del proceso de los trámites que tienen que seguir con este proceso, y obviamente lo importante acá es que, una vez que ya se termina el proceso, poder dar a conocer cuáles son los beneficiarios, claro, los resultados. Pero destacar que ha ido aumentando, pero también que es un beneficio que es muy utilizado, ya, porque no solamente financia... Pero perdón, hubo un tiempo en que tuvo un bajón, la gente no se interesó mucho. Y nosotros, ¿qué es lo que se hizo al respecto? Es que ahí Corfo tomó la iniciativa, ya que por lo demás la unidad técnica, y yo creo que ha hecho un trabajo súper bueno, porque cuando se vio la necesidad de poder informar más sobre este beneficio, se tomó la decisión de hacer mucho más charlas, capacitaciones, y yo me tocó ir, por ejemplo, a auditorio, y muchas preguntas, muchas consultas, llegaba mucha gente interesada, porque este es un beneficio que por lo demás es muy conocido. Existe hace muchos años. Muchos años. Entonces, creo que eso significó también el aumento de las postulaciones, a mi juicio, ya. Y lo otro también, como aumentó el emprendimiento y poder desarrollar también la obra de las micropymes. Recordemos que nosotros, nuestra región, tenemos una cantidad importante de micro pequeñas pymes. Sí, claro, claro que sí. Mostré hace un tiempo atrás la cifra del año tributario 2019. Somos unas regiones que tienen un compromiso con las micro pequeñas empresas y que las personas que participan son miles. Entonces, lo importante acá es que este beneficio permita generar emprendimiento, permita también ayudar a quienes están desarrollando una labor, ¿cierto? Y capitalizar también. Capitalizar también, ¿cierto? Y un beneficio que por lo demás está incluido en la ley. Sí. La ley de modificación tributaria que lo extiende. Ah, vamos a hablar de eso. Así que... Qué bien. Pero entonces, estamos a punto de saber... Esperando la última tabla del proceso, pronto se dará a conocer, pero lo importante es que las postulaciones crecieron casi en un 30%. Bueno, va a quedar gente de fuera, pero eso es motivo también para volver a postular. Y poder postular. Porque se le da una vez, ¿no? No todos los años a la misma persona. Claro, la idea es que postulen porque los proyectos tienen... O sea, el criterio que en el fondo se utiliza es que quieren emprendimiento, que quieren trabajo, que si se compra un nuevo equipamiento, permita contratar a una persona más. Exacto. O sea, tiene una filosofía bien bastante particular y, como insisto, son montos que son, en comparación quizás con otros programas, menores, digamos, pero apoyan, es muy utilizado, muy necesario, porque se compra desde equipo hasta malla Rachel, ¿cierto?, para el tema agrícola. Es muy diverso el área productiva en la cual se beneficia con este incentivo. En definitiva, es un aporte que te permite recapitalizar, por decirlo de alguna manera, y entonces eso, inyectarlo, que te permite dar un mayor y mejor crecimiento, ampliación, no sé, volumen de producción, aumenta, etc. Es el tema, poder difundir y poder incentivar con este instrumento. Eso sí, es realmente... siempre ha sido muy útil en la región esto. Y qué bueno que haya más gente interesada, ¿no? Porque hay que usarlo, pues. Sí, porque obviamente, vuelvo a decirlo, esto es un beneficio que es muy conocido dentro del círculo de los microbegrados. Sí, claro. Eso es un hecho de la causa, lo esperan cada año, postulan, postulan con diversos tipos de proyectos. Entonces, es muy utilizado, ya, porque pueden, del total de inversión, que puedan bonificarse el 20%, es muy atractivo para inversiones, digamos. Sí, claro. Pablo, ¿hay un tope en ese fondo cada vez que se abre el concurso? Hay una asignación que se realiza, que obviamente va de la mano con lo que... Porque eso determina cuántas personas van a ser beneficiadas, ¿no? Más que personas, cuántos proyectos se incorporan dentro del Estado, y obviamente, al final del proceso, se sabe cuánto es la asignación que se nos entrega. Y ese monto, en esta oportunidad, más o menos... No, me quiero... Pablo, mencionaste la ley de modernización tributaria, eso, venimos conversando hace tiempo de esto, y esto es como una película, pero en capítulos. Ahora, ¿dónde estamos en este momento? La semana pasada fue promulgada. Ya, claro. Ley de la República. Ya. Y frente a eso, ya está operando. Lo comentaba en varias oportunidades, la ley de la República. Los beneficios, muy breves, antes de comentar otro tema al respecto, es que efectivamente se logra poder dar más facilidad a la micro, pequeña y buena empresa, particularmente con su sistema contable, que le permite acceder a beneficios propios, ¿cierto? Como acceder a los beneficios del 14 del tributario, que permite tener contabilidad simplificada, rebaja de impuestos, etc. Se crea la Defensoría del Contribuyente, ¿cierto? Y se incorpora la boleta electrónica, se da más apoyo para el tema del servicio de supuesto interno por su digitalización, toda una era electrónica, el pago de los impuestos digitales, etc. Pero donde nos toca a nosotros como región, que también lo abordamos con la oportunidad, es que va incorporado el aumento por 10 años de los beneficios tributarios de la zona extrema para nuestra región. Eso es muy importante, claro. Y me tocó, no sé si lo habrá transmitido en este canal, pero hicimos un, junto al Intendente Rorto Erpel, hicimos un recorrido por las empresas que están haciendo utilización de los beneficios que se extienden. Fuimos a tres empresas, o sea, a dos hoteles muy grandes, uno que se está construyendo ahí en Chinchorro, otro que está en el centro, y fuimos a una empresa que es muy importante, histórica, en nuestra región, que está ahí en el barro industrial. Y la verdad es que utilizan el 889 y utilizan el crédito tributario en inversión. Y fuimos más que nada porque nos contaban, mira, yo por el crédito tributario puedo hacer una nueva línea de producción, puedo comprar más equipamiento, entonces vimos un palpable. Y eso es lo que busca y lo que incorporó el presidente Sebastián Piñera en este proyecto de ley, o sea, que ya es ley de la República, es que el presidente dijo, yo creo que las zonas extremas que tienen estos incentivos no tengan un año y que se termine, porque estos beneficios terminan en el 2025, lo que significaba que teníamos hasta el 2025 para hacer uso. Había un horizonte muy corto, claro. En cambio acá, obviamente, se está diciendo una señal importante de poder decir, oye, mira, muchos más años para que más inversionistas, más construcciones, más que pueden hacer uso del crédito tributario en inversión, que es la rebaja tributaria que se realiza por las inversiones que se realizan. Y si tiene alto interés turístico, es mucho mayor el porcentaje. La bonificación de la mano de obra, que es muy utilizada por las empresas acá en la región. Está el DFL15, ¿cierto? Está el... Hay bastantes estímulos para la inversión. Está el free. Claro. No, no, en ese sentido, digamos que no estamos tan desasistidos como años atrás, respecto a la inducción, a la motivación, la entrega de aportes diversos para el desarrollo de la región. Tenemos en otro nivel de temas, por ejemplo, el PESTE, que estamos esperando que también se extienda un tiempo más, o una versión que tiene más o menos similar la región de Magallanes, que son las extremas con problemas de desarrollo evidentes y que hay que empujar y sostener. Y sobre lo mismo, perdón, es que me estaba cortando de algún dato, es que ayer me hicieron llegar el informe a un balance nacional respecto a la utilización de las medidas de apoyo a las pymes. Yo me recuerdo que en una oportunidad me tocó estar acá para poder difundir las medidas concretas, una, está la ley de movilización tributaria, que se le llama, pero también un apoyo para las MIPES, que involucraba mayor liquidez, un apoyo con un fondo garantía de apoyo al financiamiento, etc. Dentro de lo que era mayor liquidez, se incorporaban dos iniciativas, que era poder solicitar la anticipación del pago del impuesto a la renta y la postergación del IVA. Bueno, nos llegó ayer el balance nacional, y la cifra dice que cerca de 29.000 micro y pequeñas pymes utilizaron el beneficio. Ah, bueno, fue bien recibido. Fue muy utilizado, particularmente. Es que ayudó mucho, por las condiciones que estábamos viviendo. En la situación que se estaba pasando el país. Entonces, estamos hablando de que la munición tributaria, más las medidas que fueron utilizadas ahora, más lo que significa nosotros en nuestra región, que tenemos un beneficio de zona extrema que se extiende por 10 años más, obviamente da luces para poder. Yo, el intendente me decía cuando estábamos recorriendo, que era impactante ver las cifras con la realidad. Es impactante, porque uno ve los números y dice, mira, se ha entregado tanta plata en bonificación, se ha entregado tanta en relación al crédito tributario, pero, no sé, pues fuimos a un hotel y me dice, yo por el DFL15 yo compré las camas que ustedes ven ahí, compré el letrero que ustedes ven ahí. Ah, mira, cuando fuimos a un hotel grande que está terminándose de construir ahí en Chinchorro, de pisos, muchos pisos arriba, me dice, nosotros con la bonificación, estamos utilizando la bonificación de la manobra y estamos utilizando el crédito tributario de la inversión del más porcentaje porque fuimos considerados de alto interés turístico y podemos hacer esto, esto. Entonces, ahí ves representado el esfuerzo que da el Estado. Me entiendo, o sea, en términos concretos, y fuimos una empresa muy histórica de nuestra región, que está en el barrio industrial, que está en medio del barrio industrial, muy antigua, por lo demás, y me dicen, yo, nosotros estamos, gracias al crédito tributario, nosotros podemos contratar una línea nueva de producción y contratamos más gente. O sea, lo que nosotros mostramos en el fondo es poder ver cuál es el impacto. Cómo se concretan, ¿no? Cómo se concretan. Claro, estos aportes. Y lo dimos con el intento, recorrimos y fuimos a las tres empresas, lo hicimos en una semana, porque básicamente queríamos no constatar, sino conocer lo que vemos en números, en cifras, lo que significa, o sea, qué significa que se haya extendido un beneficio. Que me decían, mira, qué bueno porque va a permitir que yo pueda contratar o pueda invertir o pueda... Y esos ejemplos a otros empresarios los llaman también a invertir porque ven resultados concretos. Ven resultados concretos. Hay otro empresario que le fue bien utilizando estos beneficios, bueno, me voy a meter ahí también porque a mí me sirve, ¿no? Claro, y ven también, hoy día me informaba, el tesorero regional me informaba de que hay una empresa muy importante de retail que se incorporó también al TACFREE, a la evolución del impuesto turista extranjero. Ah, mira, qué bien. O sea, la idea acá es que los beneficios que están incluidos en la ley de zonas extremas... Se utilicen. Se utilicen. Claro, se aplica. Y es diferente verlos en papel que verlos en la realidad, en el mundo real. Es impresionante. Bien. Pablo, bien, como me imaginé, son informaciones útiles para todos los ariqueños y para Inacotince. Te agradece que hayas venido pronto a darnos esta información. Y esperamos que vuelvas también lo antes posible para seguir conversando temas financieros, que son cosas que a todos nos interesan porque se mueve la economía y la finanza en función de novedades que son constantes, están aflorando. Ahora, yo no sé, voy a preguntarte algo que no tiene la respuesta, pero la dejo ahí. ¿El ministro cuándo viene, tu ministro, a visitarnos? ¿Hay fechas? ¿Hay fechas? ¿Tiene alguna idea? No, no, no tengo una videoconferencia con él. Dile si estás interesado en venir a conocernos o conoces el terreno. Vamos a tener una videoconferencia de unos temas muy importantes que obviamente no... ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cada vez que vienen ministros, subsecretarios, se empapan de la realidad local, ponen los pies en tierra y miran y observan y se llevan una impresión concreta, que retrata muy bien lo que nos ocurre a nosotros y así ellos pueden tomar decisiones mejor acertadas, no más acertadas. Pero un dato de la causa, mi subsecretario ariqueño vivió acá mucho tiempo. Mi subsecretario, el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, vivió muchos años en Putre. Ya, bueno. Bueno, conoce la realidad, tuvo cerca de dos, tres años acá, hacía un trabajo muy bonito. Yo lo conozco de esa época, pueblo de mayo, estaba de consejero regional. Y la verdad es que conoce perfectamente, entonces con él obviamente como conoce los actores, todos los actores de nuestra región conoce. Entonces tenemos, yo tengo un vínculo especial porque sabe Martíro, cada uno, la iniciativa del fomento productivo, de las leyes, todo sabe cómo se ocupa, quién la ocupa, cuándo conoce los actores, las personas, los dirigentes. Claro, él es un buen vínculo. Entonces él de alguna manera me traduce a mí que el ministerio esté muy en conocimiento de lo que pasa en Arica porque obviamente cuando tú conoces y vives y estuvo trabajando acá, obviamente conoce otra forma de lo que pasa. Tiene una dimensión más concreta sobre lo que es la región. Exactamente. Pero pregúntale al ministro si quiere venir un día de esto porque va a ser bienvenido. Voy a, en algún minuto lo voy a decir. Y lo traje por supuesto aquí a Notivision. Eso. Bien, Pablo, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Ningún problema, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision. Notivision.